Damos inicio a este nuevo boletín mostrándoles imágenes que nos dejó el Tercer Congreso Internacional de Bomberas, realizado el fin de semana anterior en el Centro de Operaciones de Bomberos F5. Cerca de 300 bomberas de 12 nacionalidades y 17 cuerpos de bomberos participaron en diferentes actividades que buscaban resaltar la función de la bombera, así como dotarla de herramientas que permitan su liderazgo y empoderamiento dentro de los diferentes cuerpos de bomberos. Les compartimos parte de las fotografías captadas en el evento. Ahora cambiamos de noticia, porque el 87.34% del personal realizó la encuesta The Great Place to Work. Pronto estaremos comunicando los resultados. La Fundación Internacional del Corazón externó mediante un comunicado su más profundo agradecimiento por el apoyo recibido del Cuerpo de Bomberos durante el evento realizado el 29 de septiembre en el Estadio Nacional, en conmemoración al Día Internacional del Corazón. Como parte de las diferentes actividades que se organizan en todo el país durante el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, los bomberos de Cartago, Punta Arenas y Upala recorrieron las principales calles de sus comunidades para hacer un llamado a la concientización. Bomberos de Cartago demostraron sus habilidades en manejo de los sistemas de poleas, sistemas utilizados principalmente a la hora de realizar un rescate vertical. De Cartago nos vamos hasta Puerto Jiménez, donde los bomberos brindaron una charla a personeros de la Cruz Roja sobre el uso adecuado de cintores portátiles. Muy bien, muy bien, muy bien el perro, muy bien, muy bien. Brindamos servicios de protección y prevención en todo el país. Somos bomberos de Costa Rica.